hasta los pelones te miran ya y enfrente que más necesita peinado que puede ser bonita que le pase el peinó el corte está malo con cariño por favor no 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 tranquila tranquila así me gustan como dijo al pelo de romeo santo de cual cual canción de las mil entradas no es que tu chavo y que es tu chavo chistín normal nombre esto es un chavo de armando de rápido me voy a ir solo porque me dijo usted yo ni voy a ir en la tienda un poquito ahí alguien más que tenga queja de coco ya lo mandó ok a coco le tuve que dar una bendecida yo a coco yo le tuve que decir yo le dije a coco con que imagínese a coco le dije yo y lo de la camisa esperando que nomás solo bañarse cuando la viene cuando la traen de ella que la traen bien dobladita y no yo le dije pues yo le dije ya porque estaba bien tranquilo en el teléfono como las doce y media todavía y le digo yo ya planchaste tu camisa que tengo bien tranquilo no me dice si así viene ya a saber mira el diablo como lo está planchando ahí le dije ya no pero quedó bien bien jodida pero te quedo si recibimos a la quinceañera hombres a un lado chicas a otro las chicas para allá y los no 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 aquí todavía no hay pareja de nada papá chica para el fondo hombre para acá y vamos a recibir la quinceañera pero es que yo quisiera que a quien viera la gladi viendo a su nieta y todo yo no sé todo pensé todo pensé para ahora sí que pase la quinceañera ya lo pasé por diablo aquí la fila de 9 con ahí aquí recta vaya ahora sí papá ahora sí ve no papá eso no es luz ni nada hombre eso llama despeinarse es que no es tan descuidado ay no pasa la niña mía si demasiado al contrario tendría que ser y recibimos a la quinceañera entonces angie todavía está nerviosa o ya no poquito por qué porque que para que de la vida de una foto van a tomar fotos todas las personas y ahí quedarte que te van a tomar fotos ahí 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 habla pues pero nada grave seguía hablando conmigo pues si vos pensás que van a que te va a ver montón de gente va en los vídeos ya porque porque aquí no veo nada invitado no que aquí no hay gente yo le dije a la gladis todavía y gladis no trae gente porque no venía ajá solo la bella la única que va a estar sentada en un montón de sillas ajá mire pero qué pasó con la invitación pues muy poquito no van a venir más tarde van a ir apareciendo más tres y media cuatro pero nosotros dimos no porque ya nosotros ya empezamos pero igual va ajá vaya entonces angie algo que te falte que querás hacer antes de que comience todo no nada nada ajá no como qué cuál mamí pobo qué pasa la tiene que anotar porque ella me va a hacer la entrega ah armando dice que anoté a mamá gladis dice mamá y cambiaste aquella cosa ya hiciste nuevo no me diste a mí nada no me diste nada vaya ok bichas vos qué tal eso para tomar fotos te veo cara de fotógrafo fíjate eso vaya ya conseguir ah pero la emely es bien aburrida la emely le gusta pasar sentada ya no le gusta pasar sentada para nada para que no vamos a pagar para entonces estamos red y seguro vamos caminando en realidad no le va a la cámara te queda de vayas por allá pero llevan a los mariachis y con mariachi pues con lo que sea ah no pero ya hay dos que tres personas allí veía por lo menos ya algo cuidado 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 que se la arruina ok por lo menos no llovió a esta hora o si llueve va a llover ya cuando cuando estás terminando hubiera llovido y es bien salada ajá hoy buenas la sala de estas pero pero tal vez más tarde yo cuál el que te dijeron que te que te habían socado ya y todavía estén las afanas no es que es porque el vestido pesa mucho no ah ok y ya sabes que hijo el bueno lo he visto ahí anda es de verdad que normalmente ya ve que dios lo quiere tanto a ustedes bichas que ahorita miren está 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 nubladito paquito pero se ve más clarita así por ahí que lo dije a las ladis se lo dije un montón de veces no ya no ya no puede mejor así nadie más comida para vos bichas sí fíjate que te ves más delgada de verdad se ha bajado ah por la faja por la faja entonces huela pero no quitaron eso el lodo qué bruto pa ah pero aquí lo van a hacer van ok no había visto pues cuántos son cuánto de la coración 350 pero está buenísimo sí fíjese porque ya con esto ajá y dice allí mire baila canta y qué son 15 años gracias por conmigo bienvenido qué bonito magla canta y disfruta son 15 gracias por ser conmigo bienvenido en principio que yo recomendaba a esta decoradora porque ella sirve un buenísimo para todo eso está bonita la decoración pero nosotros llevamos unos pasos donde donde nos tenemos que abrir yo le dije a quien hago y yo le dije con tiempo vean bien si no les va a estorbar cuando salimos lo vamos a hacer por afuera pero también están otras cosas que están ahí las flores a ver y cómo va a creer que si ya tienen lo que tienen y hoy van a estar cambiando bienvenido la entrada de dev corte dev mención apse tiempos por ejemplo entrega de anillo entrega de cadena entrega de regalo pasos con la flor el apse de esta flor a la otra entonces ese ese granito de flor va a quedar en medio adelante ese granito de flor que se conectan con las flores si para que no haya interferencia en nada yo no tengo tetas neve pero este vestido me es verde no apusita aquello apusita aquello este que ah este ah ok gracias gracias a mi me estaba diciendo ah el niño de Marvin achillo pero es que a mi me estaba diciendo hermoso que chulo que quiero un hijo así pero así gordito te dice la Marvin hija a mi me refiero así gordito ahorita bueno si si mejor antes que empieces no 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 porque era porque era porque era porque era porque será pero entonces si todas las parejas van a tomar fotos o no 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 la realidad normal si un poquito jajaja jajaja a veces a veces a veces bueno ya me eche cerita ah que hace la maya va no pero se te asentó bastante como lo andaba viera como lo andaba mi pelo es rebelde también viera como le costó a la mujer no 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 entonces fotos que más falta ya con todos los como si no hay que van a venir más van a venir a eso a las tres y media cuatro allá viene más mire yo creo que ellos quieren saber dónde se van a colocar si quieres hay mi casa que voy a colocar si quieres agarrar la garra cosas de mujeres de vez en cuando la norma no creo vaya entonces si 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 va y entonces quien el encargado aquí de forma ya lo que tiene que formar el empleo